¡Juanca! ¡Juanca! ¡Sombrano! ¡Maximaximela! ¡Juanca! Me siento como que hoy corro con suerte, ma Díbete en la movie, no tengas miedo Mucho humo y todas las botellas de esta pa' ver En la discoteca ponerte a perrear Le esquina el VIP tocando tu piel Tú y yo calladito pa' ponerte a sudar Pa' poterte prenderle Fuego, fuego Y la tengo volando Y la disco se prende Fuego, fuego Y la luz a ti, a ti, gatito que hay Fuego, fuego Que poco a poco va quemando tus pies Fuego, fuego Llorando, dando pie Vístete bien chuli, dices Si con medidas cortitas Cala que te siembres, las penas se te quitan Cántame un coli y te doy la visita Una botella de alcohol y vas a querer que se revita Te estoy aquí prestado pa' cortarme mal Esperando una señal Pa' dibujar en tu cuerpo un mural Suéltate y así total, no vengas peliculear A esta mierda y eso se ve tridimensional Tú eres mi marshmallow Y para mi serie un placer Jalarte por la prensa Rapunzel Bebe si está rica, dóblate ma' chica Que soy yo el aceite que te encharca y te lubrica Se me descontrola y se acerca sola Llego el que no sabe nada y después termino velandola Ando con J. Reggie más y mela Báilame de espalda Pa' prenderte en fuego la tela Juego, fuego Y la tengo botando Y la disco se prende Juego, fuego Y la tu gatí, gatí, gatito que hay Juego, fuego Que poco a poco va quemando tus pies Juego, fuego Yo dando, dando pie Oh, 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 oh Te gusta eso del parandileo mal Vos te llevo el fumo y te vuelvo histereo Ponte ready que esta noche yo te voy a rantar Y te voy a quemar Dale mami aguanta Solo rastrillero con el Juanca Pa' que no te quedes dale y avanza Dile a tus amigas que le caigan Que le lleguen tuas enfaldas Que se quedan en el teque si se tardan Pa' que así quede el bate Dale mami mueve ese culey Si no rompemos la ley Al que se ponga bruto aquí no le damos un rey Mamita que se hace Whatever that you say La noche esta buena pa' hacer maldades Ma' yo olvídese de las autoridades Mamita tu lo sabes De aquí no sales hasta que acabes Todos tus instintos animales Fuego, fuego Y la tengo botando Y la vigo se prende Fuego, fuego Dile a tu gati, gati, gatito que hay Fuego, fuego Que poco a poco va quemando tus pies Fuego, fuego Y 2 Yo dando... Ehh Jay king El problema Y maximum J king Volvieron los pastilleros J rey Máximera S opera Soprano, el imperio de las misiones, el eslabón más grueso de la hoyería, la antesala, de homopauta, millones récord, broco, este es pa' que las bebás guayen, Deni, what up, el dúo bendecido por Dios. Gracias.